PYMES PERÚ de millones de seres humanos con discapacidad, pero que le aporta a sus países, al desarrollo, a la construcción de lo que es en cada uno de los lugares donde vive la persona con discapacidad. Nick ha recorrido 30 países del mundo dejando su oratoria, dejando su motivación, siendo un ejemplo de vida. Él es un profesional de la portabilidad y también de la planificación financiera. De hecho, construyendo no solo la riqueza económica para su familia, sino también construyendo la riqueza que significa el coexistir como seres humanos y poder darnos unos a otros el aliento y dejando el ejemplo de su vida para que los jóvenes de hoy, para que los hombres y mujeres del futuro vean reflejado en una persona de sus condiciones a seres que pueden mover no solo el campo de la motivación, sino también de la profesión, de la capacidad profesional. En todo caso, amigo Nick, quiero decirle que el Perú es un país extraordinario, muy rico, con más de 30 millones de habitantes, con tres climas muy específicos y bastantes microclimas. Tenemos costas, sierra y selva, un ande que está lleno y preñado de muchos minerales que son una de las mayores posibilidades económicas del Perú, pero tenemos una extraordinaria Amazonía que nos deja plantas que le han significado al planeta encontrar solución también a la salud de las personas. Y cómo no tener una costa extraordinaria con más de 2.700 kilómetros de playas y de un mar que nos da mucha biodiversidad. Pero en todo caso, amigo Nick, el Perú es un país con una cultura extraordinaria y milenaria. De los Incas, del Jusco y Machu Picchu, de Ancash, de donde es nuestro presidente el Congreso, Conchavín de Huantan y Conchavín, pero también de Tiahuanaco y Cuno del lago Tudicaca, que usted habrá escuchado, el lago más alto del mundo, un Amazonas, el río más largo y caudaloso del planeta. El Perú tiene una riqueza culinaria que seguro que estos días usted está disfrutando, una culinaria extraordinaria que hoy es reconocida en todo el planeta. En todo caso, las personas con discapacidad en Perú, desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que este gobierno ha iniciado sentando bases en un país emergente, dándole presupuestos importantes a mi bonita. Un país que hoy le entrega 576 millones 892 soles para los peruanos con discapacidad en los diferentes niveles de gobierno central, gobierno regional y gobierno local. y una ley que ha merecido el reconocimiento de las Naciones Unidas, y por supuesto también el Perú se adentra a modelos de gestión pública a través de este importante que ha sido su encuesta nacional especializada. Y finalmente le quiero decir que a través de ella se ha constatado que en el Perú vive 1.575.402 peruanos con discapacidad, que seguro verán en usted un ejemplo a seguir, un ejemplo que debe tomarse en cuenta no solo por la persona con discapacidad, sino en realidad por cualquier persona tenga o no discapacidad, y relevando que la civilización, la historia del mundo, nos ha dejado hombres notables con discapacidad, como Frank Roosevelt, el único presidente de los Estados Unidos, elegido cuatro veces en el Perú, tenemos a nuestro querido José Carlos Mariáteri, y por supuesto, quien no conoce al astrofísico actual, que ha sido reconocido como una de las más mentes brillantes de Stephen Hawking. Amigo Nietzsche, usted pasa la historia, usted es un amigo del Perú, y aquí le abrimos nuestras puertas, y hoy le haremos los reconocimientos del caso.